Andalucía Andalucía Ay del vino del aguardiente Andalucía Ay del vino del aguardiente De la mujer bonita De la mujer bonita Que los hombres valientes Salero Sabes que yo te quiero Por tu querer yo muero Y a la pura verdad Si te quiero Ven a la pura La pura verdad No tiene pared ni mare, no tiene pared ni mare Y vive en el campo sola, salero, sabes que yo te quiero Por tu querer yo no debo, esa es la pura verdad No tiene pared ni mare Yo soy un hombre del campo llorona, no entiendo ni sed de letra Yo soy un hombre del campo llorona, no entiendo ni sed de letra Pero, pero soy una piñón, pero soy una piñón Que me busca, me encuentra, salero, sabes que yo te quiero Por tu querer yo muero, esa es la pura verdad Laila, lai, 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 ¡Fuera, fuera! ¡Ahí va! ¡Merci, va! ¡Ah, ça va!